En este mundo hay muchos profetas, pero yo no me los creo. Hay quien intenta iluminarme con su luz, pero yo ya veo, hay mucho tonto razonando de más. Y tanto idiota poderoso, hay mucho ciego que intenta hacerme ver que este mundo es un lugar peligroso, así que odia, odia. Y estrecha el alma, hay quien intenta que te enfades y que así pierdas la calma. Es tan rentable mantener esa tensión, crear miedo a lo extraño, es importante que aunque no haya una razón, siempre pensemos que alguien quiere hacernos daño. Porque es lógico, hay que odiar lo que no conoces. Y no lo intentes conocer, ¿eh? No vaya a ser que al conocerlo resultemos un secreto a poces, que hay quien intenta sofocar el fuego con llamas. Hay quien intenta frenar, ríos de sangre disparando balas. Y es que el amor ya no es tanto. Se fue volando por la tele porque ha visto que lo están matando. Ya no se besa de verdad, ya no se baila como antes, ya no se besa sin pensar. Muchos guerreros y pocos amantes. No se besa de verdad, ya no se besa de verdad. Porque es que es de cajón. La violencia se destruye con misiles y con bombas. Si quieres la paz, tienes que hacer la guerra. Y no importa ni quien gane, ni quien pierda, ni los muertos inocentes, ni la sangre derramada. Es tan bonito ser un inconsciente. Es tan rentable ser un miserable. Es que ya no saben cómo destrozar la primavera, sea turca, sea egipcia, sea de donde sea, no han dejado de enseñarnos cómo odiar desconocidos. Y resulta que conoces claramente quién ha sido quien incita a que se maten defendiendo sus banderas. Y en sus tumbas no habrá nada. No estarán ni sus carteras. El negocio de la guerra solo tiende a cantidades, cantidades de dinero. Muera quien muera. Muera quien muera. Muera, muera quien muera, muera quien muera, muera quien muera. Muera, muera quien muera, muera quien muera, muera quien muera. Se mata como antes, ya no se besan sin pensar, muchos guerreros y pocos amantes.